Música Seguimos en Gerencia para Todos el primer programa de Gerencia en Venezuela. Muchísimas gracias por seguirnos a través de Arroba Gerencia Todos. Hoy estamos tocando el tema de arbitraje y conciliación. En esta sección vamos a hablar con más énfasis en el tema de conciliación con la doctora Milagros Betancourt, directora del CETCA, Centro de Conciliación y Arbitraje de Benacham. Doctora, el tema de la conciliación, ¿por qué es conveniente? ¿En qué consiste? ¿Cómo funciona? Mira, la conciliación tiene la principal ventaja y gran bondad de que su objetivo es restablecer la comunicación y la relación comercial entre las partes en conflicto. ¿Cómo funciona? Las partes acuden que tienen un conflicto, es decir, por ejemplo, hay un incumplimiento de contrato y quieren resolverlo de una manera rápida y eficiente sin tener que ir a un tribunal, sin tener que demandar y pueden acercarse a nuestro centro e iniciar un proceso de conciliación. ¿En qué consiste? Ellos escogen de nuestra lista de conciliadores y árbitros y designan a una persona que va a servir, digamos, para engranar la posición de ambas partes y son estas las que van a buscar con la facilitación de esta persona la solución más favorable y que más convenga a los intereses de cada uno. ¿Es una especie de negociación? Negociación asistida, específicamente eso es la conciliación. El conciliador no tiene facultades para proponer soluciones, sino simplemente ayudarlos a encontrar la solución ellos mismos. Si las partes quieren que el conciliador tenga una participación un poquito más activa y que se convierta más bien en un mediador, eso también lo pueden hacer. Claro, pero ambas partes van voluntariamente a este proceso de conciliación. Es decir, haya una voluntad de resolver el conflicto. Voluntaria y conjuntamente. Las dos partes tienen que tener disposición de, de verdad, utilizar este camino o esta herramienta para resolver definitivamente su controversia. Tiene grandes ventajas. En primer lugar, minimiza el nivel de enfrentamiento entre las partes. Ayuda a restablecer la comunicación y la relación comercial. Es un procedimiento relativamente económico. Las partes, por una cantidad que se corresponde al inicio de la conciliación y en caso de que sea exitosa alguna otra suma que está establecida, que se calcula de acuerdo con la cuantía de lo transado, de lo arreglado, no de lo reclamado, pues evidentemente puede salir satisfactoriamente en un tiempo de máximo dos meses resolviendo el problema. Y la pregunta que me da, con el tema de la conciliación, siendo una negociación asistida, ambas partes pueden llegar a un término en el cual ninguna de las dos quede como perdedora. Así es. Así es. Que es un mecanismo de realmente... Ganar, ganar. Ganar, ganar. Esa parte nos gusta mucho. Claro. Sobre todo, te repito, ese ganar, ganar permite que si tú y yo tenemos una relación comercial, porque tú eres mi distribuidor, por ejemplo, caramba, resolvemos este impasse y podemos seguir teniendo la relación y tú puedes seguir siendo mi distribuidor. Excelente. Ahora las personas, los empresarios, los emprendedores que nos están viendo, que tengan una posible diferencia o haya un problema de incumplimiento de un contrato, ¿qué deberían hacer para acceder a los servicios del CETCA? Bueno, fíjate. En los contratos, cuando se contrata, sí, es muy importante incluir una cláusula de arbitraje. Una cláusula, como señalaba yo antes, donde diga que de manera exclusiva y excluyente sus conflictos los van a resolver por arbitraje en el CETCA. ¿Y en el tema de conciliación? Si no tienen cláusula, claro, si tú tienes esa cláusula puedes optar a cualquiera de los de vos arbitraje y conciliación. Si no tienes la cláusula, sencillamente, hacer una solicitud al CETCA, es decir, que quisieran iniciar un procedimiento de conciliación independiente, que lo puedan hacer conjuntamente con la parte con la que tienen la controversia, o lo pueden hacer de manera individual y pedirle al centro que convoque a esa otra parte para que se pueda iniciar el procedimiento, porque siempre tiene que ser en conjunto. O sea, tiene que haber la voluntad de ambas partes para poder iniciar cualquiera de los dos procedimientos, sea conciliación o sea arbitraje. Excelente. ¿Y la experiencia cuál ha sido en el tema de conciliación? Mira, como te decía antes, hay un porcentaje que ha sido constante a lo largo de los años, cerca de un 35-38% de los casos que llegan allá que se inician como arbitraje y que se resuelven en conciliación. O sea que sí funciona. Sí, cómo no, y funciona muy bien. Bueno, con este mensaje, para nuestros emprendedores y empresarios, le damos una nota de agradecimiento, por supuesto, al CETCA, a Benancham, por participar en nuestro programa y transmitir estas vías de resolución de conflictos tan necesarias para la productividad del país. Quisiera informar la página web donde pueden encontrar nuestra información, www.setca.org.be y nos pueden seguir por el Twitter en arroba setca.org. Muchas gracias, Rafael. Muchísimas gracias por estar aquí. El programa está a las órdenes de ustedes. Gracias, muy amable. Al regreso, no se lo pierdan, una interesantísima sorpresa en este programa. Una mujer emprendedora, ejemplo de calidad, una artista completa en todas las áreas. Así que no se lo pierdan. Sigan aquí en Gerencia para Todos, el primer programa de Gerencia en Venezuela. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!